Pues mira, ahora que hemos hablado de estas cositas, vamos a hablar también de, ya por ir encarando un poco la recta final. ¿Cuál ha sido de estos últimos meses, verano, que el verano suele ser en general un mes más flojillo de noticias para todo, pero sí que hemos tenido algunos casos de intoxicaciones alimentares, de cosas así realmente más graves, tema botulismo con tortillas de patatas y todo esto. ¿Cuál ha sido, si no en verano, en los últimos meses, uno de estos temas así que más os haya preocupado, llamado la atención, o que de verdad creéis que, oye, esto ha sido algo que los medios quizá también han tocado demasiado, lo han exagerado, también puedo ponerlo en el otro lado, un tema que os haya especialmente tocado ahí la fibra sensible, incluso que os haya cabreado, de seguridad alimentaria. Yo sí me voy a quedar con las tortillas, creo que ha sido, además también, y reto personal, porque, o sea, en nuestra cabeza, además es que lo hablé con Bea, cómo podría haber pasado, de dónde se les ha ido, cuál es realmente el método para que aquello haya fallado, ¿no? Por si alguien que nos escucha o nos ve no tiene ni idea del tema o no se acuerda, ¿lo puedes resumir qué es lo que pasó exactamente con esto? Sí, nada, se detectó toxina botulínica en unas tortillas frescas envasadas de una grandísima compañía, como es Palacios. Entonces retiraron varias, de varias marcas, de varios centros, no me acuerdo. Sí, porque además el problema es que fabrican para muchísimas... Era distribución nacional, ¿no? Sí, para muchas marcas, mucha marca blanca y tal, y era una fábrica concreta, ¿no?, de dónde lo habían detectado. Entonces, al principio fue como mucho bombo, nosotros nos preocupamos bastante, y luego ha quedado un poco ahí en el limbo, porque no ha habido respuesta posterior, ¿no? Lo que decía la empresa es, hemos pasado todas las auditorías de seguridad alimentaria, no sé qué, que eso, pues en fin, es que es como no decir nada, ¿no? Porque esto, bueno, se pasa una vez al año, es una foto de la empresa, y tú puedes tener un fallo. A veces crees que el botulismo está esperando, ¡ay, voy a ir hoy, que tenemos auditoría! No, o sea, eso pasa cuando pasa. Y luego se ha quedado un poco ahí en el aire sin respuesta. Es que de hecho ni siquiera llegó a ser una alerta alimentaria, porque no había una relación, no encontraron una relación causa-efecto entre las tortillas y, hombre, sí habían hecho... Era el vínculo epidemiológico que les llevó a... Es que eran siete casos, o sea, es que, a ver... Sí, pero públicamente no se ha sabido nada más, y esto es algo que pasa mucho con este tipo de alertas, incluso cuando no son alertas, sino que simplemente son noticias, que hay como un pico de noticias durante un periodo muy breve de tiempo. Lo sabemos todo e investigamos todo sobre ello, y luego no se sabe la resolución, no se sabe si eran realmente las tortillas, si era en esa fábrica. Bueno, nos quedamos un poco así, y ha pasado más veces.